Andalucía cuenta con ocho nuevos letrados de la Administración de Justicia que han jurado sus cargos en un acto presidido por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río. En concreto, tres de ellos ejercerán su cargo en Algeciras. Los ocho nuevos letrados, cinco mujeres y tres hombres, pertenecen al grupo de promoción interna y para acceder a sus puestos han debido superar unas oposiciones y una formación especializada en un curso teórico práctico del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia.